Un automóvil de color gris marca Hyundai ardió en llamas en la noche del martes último, en el barrio San Isidro de Encarnación. Gran susto se llevaron vecinos del sector al ver que un rodado era consumida por el fuego. Sí, en realidad un gran susto de los vecinos, por lo cual tuvieron que llamar a nuestra central de alarmas, informando sobre un incendio vehicular. Llegamos al lugar y constatamos que en verdad sí que hubo un incendio vehicular. Por suerte los vecinos ya lograron controlar con arena. Por lo visto ya tenían un poco de capacitación por los bomberos locales acá del barrio. Bueno, ¿qué es lo que procedieron ustedes entonces a intervenir aquí? Procedimos a realizar verificación del móvil, desconexión de baterías y verificación de que no haya ningún tipo de posible nuevo cortocircuito. Y la verdad que sería conveniente que cada conductor verifique sus vehículos también para poder transitar, para poder dejar estacionar a un lado donde hay acumulación de vehículos también, para que no pueda volver a ocurrir este tipo de incidentes. No, y hace una hora que llegamos nosotros del super y quedamos ahí. Yo digo que ayer, viste que yo ayer me fui y le mandé instalada para su equipo. Le mandamos poner equipo nuevo. Y ahí, ahí en esa parte lo que empezó, hizo corte, se ve que me puso el cable corto, el finito. Y ahí empezó, ahí en esa parte del equipo que ayer me conectó, cerca de Vigo, hay un casa de respuesta. Y ahí empezó. Yo no vi, nosotros estamos adentro, los vecinos nos dijeron que se estaba prendiendo. Su dueño David Vargas dijo que el pasado lunes retiró su automóvil tras la instalación de un equipo de radio. Se presume, según bomberos, que el siniestro se debió a una mala conexión en la colocación.